Hola compañeros de Escuela de Entrenadores, mi nombre es Miriam Figueroa y miren, aquí estoy. Tenía todos los miedos del mundo en presentarme y pues le eché ganas y me decidí, solamente es cuestión de decidirse y hacerlo. Y aquí estamos, así que compañeros, yo los invito a todas las personas que estamos aquí que se animen y lo hagan con amor, sobre todo con amor, que las cosas con amor se dan. Así que, anímense y a compartir. Gracias.